Bueno, vamos a otro tema más agradable. Bueno, para Juan Lobato no es agradable porque el hombre se nos prometió de feliz. Pobre Juan, no me le quito la cabeza. Yo tampoco. Es como Calimero, está solo. ¿Sabéis quién es su más mejor amiga? Ayuso. Ahora mismo es Ayuso. Es que Ayuso, a finales de septiembre, le avisó a Juan Lobato porque como no era un criminal, iba a acabar mal. Yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente porque usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que miren lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles porque usted, al menos, cuando pasa la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir en esta región, sí, pero peleo por España y por Madrid. Ahí le dejo el consejo. Le avisó, ¿eh? Le avisó. Que como no era un criminal, iba a durar poco en el PSOE. Correcto. Usted está condenado en el sanchismo. A ver, Conchitina, ¿tú estás dando clases particulares a Isabel Díaz Ayuso? Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar mucho, pero sí que me he reunido con ella. Hemos hecho alguna que otra reunión de té. ¿Y la estás enseñando? Y le ha ido indicando ciertos trucos. Pero con cartas, con bolas. Con cartas, con bolas y también con los pozos del té. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claro, es que alguien ha tenido que enseñar a Ayuso a predecir el futuro. La verdad es que es una gran aprendiz, ¿ah? ¿Os acordáis cuando tuvo la desgracia Ayuso que perdió el hijo? Sí. Llegó el primer día al Parlamento de Madrid. Estaba la Mema, Rocío Monasterio y Juan Lobato que fueron a saludarla. La Mema y Rocío Monasterio se notaba que no había feeling, pero con Lobato estuvo hablando un ratillo y se notó que había feeling y que Lobato le daba el pésame por esa pérdida de ese hijo con sentimiento. Es que se le buen... Se notaba. Se mal chaval no se le da buen rollo. Pobre Lobato. Por eso ha durado dos días en el suelo. Es buena persona y por lo tanto no vale para la política. Claro, claro. Y ni te cuento para el gobierno actual. Pero claro, el que parece, según las quinielas, que le va a sustituir, que es Óscar López, famoso por arruinar paradores, que hay que tener mérito para arruinar paradores. Prácticamente abrir la puerta y ya te entran los kilites. Pues él lo arruinó. Sí, sí. Un genio. Un genio. Ahora es ministro de transformación digital. Sí, sí. Se le ve que de I más D y de tecnología... Un fenómeno. ¿Es que pasas el teletexto a la computadora? Sí, más o menos. Eso lo ha hecho Óscar López. Es de tu escuela, Tonio, porque... ¿Qué oratoria tiene el bueno de Óscar López? Y le voy a dar tres argumentos de peso. De mucho peso. Mucho. Para votar el próximo dominio. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver... Eh... 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 Un segundo. Desempleo, pensiones... ¡Que se me ha ido! Y el tercero tiene que ver... Era muy importante. No, ahora se lo diré. Ahora se lo diré. Voy a empezar. No he empezado. Luego les digo los tres. Eh... ¿Qué pasa? Que están acostumbrados a votar con un dedo levantado, el uno, el dos o el tres. Si no, a leer un teleprompter y a tomar con saco. Y cuando tienen que memorizar tres cuestiones claves para España... No, 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 no. Porque le voy a dar dos. Hay poco entrenamiento. Hay poco entrenamiento. Que le den dos claves en vez de tres. Si no pueden con tres, hombre. En serio, qué fauna. Qué nivel, Maribel. Qué nivel, Maribel, tenemos al frente de nuestras vidas. Vamos ahora con Víctor de Aldama, uno de los protagonistas de esta semana, porque me he enterado que tiene portavoz. Anda. Ah, que tiene portavoz. Es el que cerró la exclusiva de la entrevista con Carlos Herrera. Y a él, a Ramón Bermejo, que es el portavoz de Aldama, también le ha preguntado a Alejandro en trampasaguas del debate. La primera pregunta que nos gustaría hacerle gira en torno a la abrupta salida de prisión del señor de Aldama. ¿El empresario cuenta con material suficiente como para tumbar al gobierno? ¿Usted ha visto estas pruebas? A ver qué dice. A ver qué dice el bueno del portavoz, Ramón. A ver. Tienen un material lo suficientemente sensible como para poner nervioso a cualquiera, independientemente de lo que se ha podido decir en los medios. Hay que reconocer que la gran salida, la estampida general del último anunciación frente a la credibilidad del señor de Aldama, se ha visto constatada con la participación ante la Fiscalía en cuanto a la parte probatoria y en cuanto a lo que él va a demostrar con esa documentación que es correcta. Qué raro, ¿eh? Bueno, a ver un poquito como yo, ¿no? Un poco así como pataón. Engolado, ¿no? Engolado, así como... Anda, yo hablo engolada. Como con Carlos Herrera, ¿no? A Carlos Herrera le estaban criticando los medios de izquierda por haber hecho una entrevista a Aldama. ¿A Aldama? ¿En serio? Sí, sí, sí. Que periodistas critican a un periodista por hacer la entrevista que todos los periodistas soñarían con hacer. Estaban haciendo una entrevista a un corrupto. Sí. Exacto. Un condenado, no sé qué. Un delincuente. Son serviles, arrastrados y encima imbéciles. La sexta yo creo que ya empieza a cambiar el argumentario. ¿Qué me dices? Sí, porque... Bueno, la sexta que ya no va a ser la última televisión. No, ahora va a ser... Luego va a haber otra más, la séptima. La séptima que ha montado Pedro Sánchez con el grupo Prisa. Correcto. Ah, no me he enterado. Sí, ahora será la sexta y la séptima. Eso es el botón 7 del mando, del teléfono. Hay que volver a sintonizar todo. No, podemos y sumar. Ahora, la sexta y la séptima. Bueno, pues... Pedro Sánchez, directamente con el grupo Prisa. Es para que haya una tele que dé su documental. Ha tenido que crear una nueva. No es broma. A los presidentes, cada vez más cerca, como en Venezuela. Bueno, creo que en la sexta ya la tesis de que Víctor Daldamanotti y Credibilidad y es el pequeño Nicolás, empiezan a abandonarlo. Lo cierto es que parece cada vez más claro que Daldaman no es el pequeño Nicolás, ni Anacleto, ni agente de la tía, como ironizó el gobierno. Ha quedado demostrada su relación con la Guardia Civil y hoy hemos visto en el mundo pruebas de su relación con el FBI y la CIA, Leo Álvarez. Sí, lo del pequeño Nicolás se va desinflando. Mira, la foto que están viendo es la portada del mundo. Oye, que ya no cuela lo de que es el pequeño Nicolás. Pobre Félix, con los Félix Bolaños. Hombre, es que el señuelo que era el pequeño Nicolás es que es la hostia. El pequeño Nicolás, como yo, Fernandito. Vamos, cuando hablamos de millones y millones y millones e implicado gobierno, ministros y la madre que lo parió. Pero espera, que hay muchos frentes. Esto es solo Víctor Daldama. Tengo también lo del hermano, de Pedro Sánchez. Un chaval inocente. Inocente. Gran músico. Es que no tiene derecho a que se cree una plaza de músico para él. Es que sois la hostia. Es expresamente para él, imputado, vaya a declarar. Otras siete personas también imputadas. Vaya. Pero ya ábalos. Esto es una persecución. Y Guillermo Fernández Vara, entonces presidente de Extremadura y por supuesto del PSOE de Extremadura, en 2017 ya le defendían con ahí. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. No, hijo, no. Ha conseguido un puesto. A través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el conservatorio de música, vamos. Era un concurso, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? Ser hermano, concursar a un puesto, no emigrar. Y claro, hay muchas posibilidades. Pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Eso. Porque si no hay problema. Mirad, en el habla, en el habla, en el habla se ve que es un cliente habitual de Puticlú. En el habla. Pero he visto esta mañana, he visto esta mañana el vídeo de esto. Y en la pinta lo que se ve es que acaba de salir del Puticlú. En serio, ¿eh? En la pinta, tú si veis el vídeo, fijaros en la cara de Ábalos. Es una hora y cuarto después de salir de un Puticlú. Con los ojos rojos y descamisado. Y el habla, el habla, el habla es, vamos, 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 un ministro de España. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se puede o qué? ¿Qué pasa? Es una hostia. Es delito ser hermana del presidente, hombre. Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?